Por las calles de este pueblo me paseo A ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella antes me he enamorado Y muy triste porque no la he vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver esos brazos enredados en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver Por remedio yo me estoy volviendo a loco Y ya loco no se queda suceder De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver esos brazos enredados en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver Por remedio yo me estoy volviendo a loco Y ya loco no se queda suceder ¡Ay, quedó lindo el enamorado!